Pues, buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a esa serie en la que ha nacido uno de los mejores herederos con los que podíamos soñar en gobernar. Y eso que el rey actual está muy bien, ¿sabes? El rey actual es un 5-3-4 con el que ya estaba bastante feliz, en plan... Eh... Joder, es muy bueno, o sea, quizá es codicioso que eso no mola, en absoluto no, pero... Tío, que no está absolutamente nada mal, ¿no? Entonces, joder. Ay, ¿me habéis dicho que no nos metemos en América ni de coña? Ok, lo capto, lo capto, no vamos a ir a América, calma, respirad fondo, que no nos vamos a América. Vamos a hacer estados en nuestras nuevas provincias, ¿vale? Y lo que vamos a hacer seguramente, con casi toda seguridad, va a ser empezar a hacer reclamaciones en nuestros queridos vecinos. Por ejemplo, a este le vamos a meter un aquí. Eh... Y a este ya teníamos bastantes. El tema es que estabas aliado con alguien, no. ¿Y por qué existes? Vale, aquí vamos a poner... La imprenta, es que como coño se spawnearía la imprenta. O sea, me habéis dicho que la cosa es... A ver... ¿Quién dijo esto? Me dejáis un mensaje bastante majo para poner las instituciones... Eh... Podemos aliarnos con un enemigo de Inglaterra para echarle de África, ha dicho Rubén Sánchez, eso me parece buena idea. ¿Qué cojones? Vale. Y... Es que lo de África... Ah, que lo ha dicho Odin Master. Para no gastar tanto, puedes buscar una provincia cerca de tu capital que sea barato de desarrollar y sacar aire imprenta. Pero es que barato de desarrollar... Bueno, técnicamente esto es barato de desarrollar, claro. Aquí meteríamos imprenta. Hacemos lo mismo otra vez. Es un poco doloroso, tío. Pero bueno, siendo que sacamos puntos... Es como que está bien, ¿no? Aquí estamos con extensión de la institución, pues venga, tío. Eh... De hecho... Cuesta de desarrollo local, por favor. Soy un poco bobo. Vale, pues la vamos a meter. Nos cuesta unos 50 puntos ahora mismo. La vamos a meter. La vamos a meter, chavales. Eh... Traction out of context. Vamos a meter aquí extensión de la institución. Y la vamos a expaunear en bata. En bata. Cada vez va dando más puntos. Es carillo igualmente, pero bueno. Así mientras seguimos con las colonias. Haciendo cosas productivas. Y el siguiente yo espero ya poder sacar el comercio mundial por nosotros mismos. Aunque bueno, es un poco complicado, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Cómo van estas cosas? Mira, nos da 3 puntos cada uno. 63. Vale, hemos esperado tener 63. Que nos lo estamos pasando, ¿eh? Desarrollando el Congo. Esto es un poco... Wakanda. Ahora mismo ya, ¿no? En plan... Vice hay megas súper desarrollado. Como estos no podemos hacer nada. Benin queremos atacarlo muy fuerte. Y si invadimos Benin en este capítulo. De hecho era un poco la idea original, yo creo. Eh... Pero bueno. No sé. Lo que pasa es que estamos con la legitimidad súper baja. Hola. Me acabo de fijar. Me acabo de percatar. Que tenemos la legitimidad ultra mega baja. Luego pondremos la extensión de la institución. Y aquí sí que vamos a tener paciencia para cogerla. En plan... Eh... Wow. En plan, vamos a tener paciencia para coger la colonia porque... O sea, para pillar esta institución porque ya no es tan urgente como las anteriores. ¿Veis? Procas tierras de la corona y levantamiento de indígenas. Ok. O sea, que habría que coger tierras de la corona. Yeah. Vale, no tengo tropas cerca. Me encanta. Vale, eso lo ha sido ahí abajo. Particularistas, eh. Qué locura. Pues eso, me molaría un montón... Eh... Invadir Benin. Y empezar a invadir toda esta zona, de hecho. Cosa que también tenemos que hacer, por supuesto, ¿no? Pero... Vamos por partes. Como decía Jack, el destripador. Vale, en periodo de influencia. Lo cual está bastante bien. Ya hemos terminado con la colonia del cabo. Eh... Y tenemos por aquí el colono, ¿no? Está aquí. Vale. Pues... ¿Dónde lo queremos? A ver, por importancia sería esta de aquí. Esta es muy buena y es muy importante. Pero seguimos queriendo limitar un poco a los europeos. Así que lo vamos a tener aquí de momento. Y aquí hay que exterminar a los indígenas, por cierto. Que se me ha olvidado. Y hay que meter el core aquí en Costa del Cabo. Vale. Epopeya Nacional. Me gusta mucho este evento. Vale. Vale. Hemos acabado con los nativos. Sí. Y sí. Ya son de nuestra cultura. Vale. Embata. ¿Qué tal estás? Tiempo sin hablar. El dedo cae enfermo. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? Es que me cago en la puta madre. ¿Cómo lo sabía, tío? No. Oh, Dios santo. Me cago en la puta madre. No. 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 Muy tranquilo haciendo ese click Para nada ha habido Tensión en ningún momento Dios santo tío, como tengo Esa suerte en general Bueno hemos tenido suerte al final no realmente Pero en plan Mala suerte de que salga Ese evento, espero que no salga ya Ningún evento tío en plan el accidente de caza o algo así Rollo podríamos incluso Obdicar Podríamos obdicar Hay que tener 50 años Es que lástima porque igual no gobierna Demasiado este Porque no serían demasiados años Lo cual va a dar un poco de pena Si no gobierna pero bueno 94 Ya nos da 5 puntos Vale yo creo que con unos 4 o 5 clicks ya estamos Y mira Ya iremos spawneando la institución Sabéis Y nos olvidamos Ya nos dedicamos a pillar ideas, tecnologías ETC, ETC, ETC Vale esto nos da ya 108 No sé Unos 6 puntos Aprox Vamos a tener rebeldes creo Pero bueno Nada grave Nada con lo que no hayamos lidiado En otro momento Vale con esto tendremos la institución En nuestro país Spawneando Y extendiéndose Se nos muere un explorador Bueno el explorador ya no lo estábamos dando uso O sea tampoco pasa nada Para un mes más Ahí está Vale ya ponemos aquí La extensión de la institución Vale entonces Benin Tienes tecnología 10 Y yo tengo Tecnología 10 O sea que te podríamos ganar Una guerra Uno para uno Sin camisa Vale Tenemos que poner Tropas mejores Vamos a tener Eh Rebeldes en nada Vamos a esperar a que aparezcan Antes de hacer ninguna guerra Ni nada Cuanto nos costaría la institución Aún no aparecería He puesto Vale he puesto la extensión de la institución Perfecto Eh Hostia Un diplomático Nada de momento no Joder ahora nos descuentan Nos descuentan el desarrollo Vale Eh Parece que no van a aparecer ya los particularistas Así que vamos a invadir este país de aquí Y deberíamos hacer más tropas probablemente Un regimiento más Benin está aliado con alguien Mosin Noope Nadie muy importante Vale Ahora veremos A ver tú deja de construir la red Que ya nos da igual Vale Vale vamos a invadirte Ahí está Yeah Esto es muy bueno Le da innovaciones Wow Los matan los nativos Uy ha sido muy divertido Eh Vale Voy a pillar esto Hay que colonizar Rutua también Se me está olvidando siempre Pero Estaría bien pillarla Podríamos con una colonia más probablemente A la vez Me la juego Vamos a ver Cómo vamos de dinero Ya que no estamos sacando Vamos a ver Vamos a ver Ahí va, se me ha cerrado el juego, chavales. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Hola? No se ve nada, ¿no? Joder, se me ha cerrado el juego. Voy a abrirlo, voy a abrirlo. Dios, ¿por qué se ha cerrado el juego? No lo entiendo. En fin, vamos a ganar la partida otra vez. Qué putada, tío. Nada, pido disculpas. Supongo que meteré un pequeño recorte. Qué extraño, ¿no? Algo así. Ahí va, justo antes de que se haya mal esto. Oiga, se ha vuelto a crecer el puto Europa, tío. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Por qué se crece el juego cuando se muere el heredero? No entiendo. ¿Os pasa en vuestra partida de un 4? No sé, hacía tiempo que no me pasaba nada de este estilo. Qué raro. ¿Será que va mal, no? Con tanta actualización o algo. O sea, muy extraño todo esto, tío. En fin, tampoco nos vamos a enfadar, ¿no? Con los ayudadores porque vaya esto mal a veces. No es su culpa realmente. Es cuestión de... De optimización o gestión de recursos. Ese tipo de cosas. En fin, a ver si no se nos jode la partida ahora. Digo, me parecería fuerte, ¿no? Que se vuelva a clasear por tercera vez. De optimización o gestión de recursos. De optimización o gestión de recursos. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Coño. No me lo creo, tío. ¿Cómo es posible esta mala suerte? ¿Cómo es posible esta mala suerte, tío? ¿Está scripteado que tiene que morir o algo, tío? De verdad que no lo entiendo. No entiendo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? Ya no sé si es un evento al principio del capítulo, tío. Es a punto de ser mayor de edad. ¿Qué probabilidad hay de que muera, tío? Y de que con 80 reinicios antes del evento, estando al 50%, salga todas las veces de puta cara, tío. Salga todas las veces de puta cara, tío. O sea, Dios santo bendito. ¿Para un puto heredero bueno que sale? O sea, ¿hola? ¿Cómo es posible esto? Estoy muy tildeado, tío. Estoy muy tildeado. Estoy muy tildeado. Estoy muy tildeado. Estoy muy tildeado. Estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado con esta puta mierda de juego. Estoy hasta los cojones. Odio el Europa Universalis 4, tío. Odio el Europa Universalis 4 con toda mi alma, tío. Lo odio, de verdad. A Paradox, tío, Johan como las da te las quita, tío. Es que no hay que dar nada por seguro. Y la gente... Seguro que se muere el siguiente... Mira, puto lago victoria, tío. No lo vamos a ver ese puto juego. En fin. La gente... Seguro que se muere el siguiente capítulo. Joder, gracias por... Gracias por poner de vuestra parte. Me cago en la puta dioros, tío. Qué suerte es esta. O sea, en serio. Qué puta suerte es esta, tío. O sea, cómo es posible. De verdad. Cómo es posible. Y este huevo porque no se odia. Joder, estoy mosqueado, eh, tío. Es que me cago en su putísima madre. Tanto... Te has hecho nada con el colono. O sea... O sea... O sea... Qué suerte es posible, tío. ¿Cómo es posible, tío? O sea... ¿En qué cabeza cabe, tío? O sea... ¿Podemos mantener esto? Oh, uno de estabilidad Me gusta lo que ven mis ojos Me gusta lo que ven mis ojos Los honestos comerciantes del Congo Yeah Mira, menos cambio de autonomía Más cambio de autonomía, quiero decir, ¿no? O sea, siendo honestos Eso es más cambio de autonomía Mira, más fuerza de misionero, emociona, tío Vamos Vamos a intentar pillar la costa de Benin De Benin Y está con aliados, ¿eh? O sea, tiene amiguitos Un artista de nivel 2, mitad de precio ¿Qué es este caballero? Pero no hemos empezado a colonizar esto Que habrá que ver No creo que podamos mantener la colonia No creo que podamos Pero, ¿y si podemos? Perdemos 3 ¿Puedo pillar un préstamo? No es el fin del mundo Como si, nupe Joder, es que, tío Qué bajón, de verdad ¿Cómo es posible? No lloro Porque está feo, tío Llorar en directo Pero quiero llorar O sea, ahora mismo el cuerpo Me pide el llanto El cuerpo El cuerpo me pide expresarme Sensiblemente He desbloqueado el culto Nyame Y el culto Roog Mira De puta madre, ¿no? Ya si nos enteramos Qué hacer en el siguiente Cuando fuese a gobernar el 666 Hubiera estado bien enterarse En vez de, no sé Un 3-3-3 Joder, es que no me lo creo Es que Qué curseada os habéis marcado, coño Ahí va Me van a petar la flota, vaya Eh, chavales Hasta aquel capítulo de hoy Me quiero pegar un tiro ahora mismo en los cojones Hasta luego Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!